A las cinco de la mañana empezaba a iluminar, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente, lo recuerdo. Me alegro. Me parecía... Qué lindo nivel de... Y cada vez va iluminando más temprano, va comenzando más temprano. Sí, arranco más temprano, arranco más temprano porque hay mucho que iluminar. Hay mucho oscurantismo. Sí, mucho, mucho. Si por eso fuera, deberías estar las 24 horas, te digo, ¿no es cierto? Sí, como dijo Arminio Iglesias, las 24 horas del día y la noche también. También. ¿Te acordás? Efectivamente. ¿Te acordás? Sí, sí, sí. ¿Vos sabés qué hay en la moneda? También ese contexto me hace acordar mucho. Una vez habíamos ido a Jujuy, a un pueblito muy chiquito, a hacer una transmisión por un tema de una misión de donación y demás. Entonces llevamos radios. Claro. Entonces por primera vez escuchaban la radio. Entonces eran las 10 de la noche, las 11 de la noche. Y uno entonces le dijo, un señor le dijo a la esposa, dijo, mirá, así vieja, le dijo, apaguemos la radio, vamos a dormir, apaguemos la radio porque esta gente tiene que descansar también. Pensaba que se iban a dormir todos. Conmovedor. Bueno, hay una anécdota de mi suegro que Froilán González iba con su mujer a navegar con mi suegro. Entonces dice que estaban en el medio del río con el barco anclado y la mujer se dormía y de golpe se despertaba y decía, bueno, Froilán, vamos yendo. Y estaban en el medio del río. Entonces dice, vamos yendo, Froilán quedó la familia, quedó la anécdota. Qué lindo, vamos a ver, qué lejos. ¿Qué me contás la discusión, el nivel de discusión de hoy de Patricia Bulles y Moro? Sí, no. Terrible, querido. Te dejé sin palabras, ¿eh? Sí, me dejaste sin palabras, sí, sí. Entre tantas cosas, mirá, tuvimos tantas cosas que ni me he podido ocupar de eso, pero sí, son esas cosas que vos dirías. El tema es que Patricia no dijo nada más que lo que sabemos, pero Moro le dijo, ahí, el grupo de Moro, todos esos conventilleros le dijeron asesinas de criaturas. Vos sabés que... Totalmente. El otro día un tipo me empezó a... Lo de Moro lamentable, sí. Lo de Moro es terrible, es una vergüenza política. Sí, sí, sí. Pero vos sabés que el otro día un tipo me empezó a amenazar por teléfono, yo dió el número al aire, y entre las cosas que me dijo, eran hilos terribles, decía, violador de chicos, de criaturas. Ah, qué espada. Digo, no tienen límite, no tienen límite para la agresión. Digo, dicen cualquiera estúpida. Pero muy... Yo cuando vi lo de Moro, digo, pero qué barbaridad, pero... Qué algo que ya, por supuesto, que está absolutamente demostrado. Que fue, además, es muy interesante porque Moro, que pretende diferenciarse de Milley, en definitiva hizo lo mismo que hizo Milley en la campaña, ¿no es cierto? Qué horror. Son un horror. Bueno, lo que decíamos ayer, Nelson, si no empiezan a bajar los cambios, esto va a terminar. Es muy feo. No sé si terminará o empezará, pero el mensaje que dejan a las generaciones que vienen es horrible. No, es horrible, es malísimo, es malísimo. Es una situación, por eso este tema de la violencia verbal, ¿no? Que es el primer paso de la violencia, digamos, es realmente repudiable. De la dirigencia política argentina que debería... Es un mal, lamentablemente, en mucha parte del mundo, pero mal de mucho consuelo de tonto, ¿no? Deberían tener conciencia de esto. Mira, yo te voy a criticar, pero lo voy a hacer con altura y dignidad. ¿Verdad? Que no significa no hacerlo con firmeza, ¿no? Qué increíble. Vos sabés que hoy, hoy me entendé que Cristina Kirchner se va a postular a presidenta en el 2027. Y sí, y sí. Entonces, que no dudemos que esta agresión, sí, esta agresión, este odio, esto que están armando ellos, es preparar la antesala de la campaña. No, por supuesto, por supuesto. No hay que hacerle el caldo gordo, no hay que entrar en ese juego. Los pasos que está dando Cristina son para volver a la política, claramente, ¿no es cierto? ¿Y sabés qué es lo peor de este país? Que puede volver. Que puede volver, no, 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 ya lo demostró. Ya volvió una vez, así que imagínate, ¿no? Sería terrible. Todo es posible en la Argentina. Pero vos te das cuenta, yo hoy estaba pensando, después que escuché a esta gente, estaba pensando que esta es la última posibilidad que teníamos de salir de una dictadura de izquierda barreta. Y digo, y puede volver, y no te extrañe que pueda volver. Absolutamente. Por las buenas o por las malas. Y este país la va a recibir y van a aplaudir de nuevo. Y entonces quiere decir que este país se está perdido. No, por supuesto, no. Una vuelta de Cristina. Y olvídate la ideología, ¿no es cierto? Porque vos decís, pero alguien que ya fue dos veces presidenta y fracasó, una vez vicepresidenta y fracasó, sea la ideología que fuere, vos decís, ya basta, busquemos algo nuevo, digamos, porque ya sabemos a lo que nos va a llevar Cristina, ¿no es cierto? Además me preguntaba Maru... Al fracaso rotundo. Me preguntaba Maru, por lo bajo, que está acá conmigo, me decía, pero no está procesada, es condenada. Ah, no importa este país, ¿eh? No, acá no importa. Hasta que no tenga, o sea, hasta que no tenga un fallo de la Corte Suprema... Condena a Fidel. Esto para la pregunta de María Eugenia, ¿no? Puede postular que fue lo que hizo Menem. Menem estaba condenado, pero no tenía la Corte Suprema, no lo iba a condenar nunca, por lo tanto se pudo presentar y siendo condenado fue senador de la nación. Acá no hay que... Nosotros, vos y yo, sí, pero esta gente no se tiene que preocupar por las condenas, son un juego, porque nunca la Corte Suprema le va a dejar firme la condena, entonces... Absolutamente. Es más, creo que cuanto más condenas tienen, menos labura la justicia. Sí, sí, más... Así es. ¿Entendés? Así es. Es la discusión que alguna vez tuvimos con Pichetto, cuando dice, no, 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 todo bien, todo bien, pero los expresidentes no se tocan. ¿Cómo no se tocan? Son ladrones, ¿cómo no se tocan? Nunca... Mirá que yo he ido a comer con Pichetto a la casa, vino a mi casa, me parece un caballero, he tomado café muchas sábados a la mañana con él, pero siempre le digo lo mismo, si hay un muerto que te llevas en el placar, de por vida, es haber dicho que no se toca a los expresidentes, por más que sean chorros, la verdad es que es una vergüenza. Bueno, totalmente, eso sí, para que no se nos sentamos, no sentirse solos, no siento mal de mucho con suelo de tonto, es lo que está pasando en Estados Unidos con el caso Trump. La justicia decidió, postergó el fallo que ya está para darlo, después de las elecciones, ergo, si Trump gana, querido, la justicia manda, mira para otra parte, si Trump pierde, probablemente lo condena como corresponde, es tremendo esto. Igual vos decís como corresponde y tampoco, porque no le van a dar la condena que lo veamos preso a Trump. No, obvio, por supuesto, efectivamente, eso es verdad, no va a ir a la cárcel de la esquina. La pregunta mía es, ¿cuánto pesa un presidente que no se lo puede tocar? Sí, sí, es un... Es un tema tremendo, tocas un tema tremendo, porque parecen reyes. Ahí está, porque a lo mejor yo estoy subestimando el peso de un presidente y estoy jugando con fuego, porque para mí Milley es un hombre más que no se está manejando, pero si es un todopoderoso, o Cristina, digo Milley, diga cualquiera, si tienen tanto poder, porque yo Milley, a lo mejor mi error está que lo vi tanto por los pasillos de los canales que no lo puedo ver como un todopoderoso omnipotente, pero a lo mejor es un todopoderoso omnipotente y yo estoy jugando con fuego. No, no, por supuesto, pero ese es un gran concepto, te repito, el caso Trump es enormemente negativo para las democracias, ¿no? La Corte Suprema concedió que él, por ser presidente, tiene impunidad. El otro día... Tiene impunidad para incitar al delito, es una vergüenza. El otro día vi la vida... ¿Puede ser presidente, eh? No, el otro día vi en HBO, no, vi en History Channel, muy buena, la historia de Trump, con su vida, sus mujeres, con todo. La verdad es un tipo que es un loco que juega en el límite, pero es una ruleta rusa su vida. Absolutamente. Fue una ruleta rusa en los negocios, en la vida privada. En todo, en todo. Un loco importantísimo. Y bueno, qué sé yo, acá también tuvimos locos importantes, inclusive, hoy por hoy, el presidente está jugando al límite, le está lleno bien, gracias a Dios. Sí, claro. Pero están jugando al límite. Pero lo que hay que darse cuenta es que si un tipo cometió un delito, no puede ser presidente. Y si no... No puede ser presidente. Que me den el registro por mil años. Ni concejal, nada. Escúchame, si vos tenés multa de tránsito, no tenés el registro. Por supuesto. Y si te afanaste el país, vos decés presidente. Por supuesto, es un disparate. Es un disparate que forma parte de la problemática de la representatividad política en el mundo. Exacto. Mirá algo a Bukele, mirá esto, en el mundo. Bueno, acordate que vino ayer de visita a Inglaterra. A lo mejor pudió ser presidente. ¿Por qué Johnson? Claro. Cuando fue un papel... Alguien, exactamente, alguien que debió renunciar por los mismos delitos de Alberto Fernández. Y no dudes que si Fernández se presenta para senador, en alguna lista sábana entra. Sí, sí, por supuesto, por supuesto, querido. Hablando de esto, para terminar, Fabiola todavía no entregó el teléfono, ¿no? Sí, sí, sí. Qué novelón. Esa es una historia en la cual no hay buenos. Solamente hay víctimas y victimarios, ¿no es cierto? Sí. Fabiola claramente es una víctima de Alberto Fernández, pero ninguno de los dos representan ningún ideal de nada, ¿no? Ni de conducta. No hay que tener piedad a ninguno de los dos. Ah, exactamente. 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 Que se arreglen, pero no importa. Víctimas y victimarios. Pero es una historia entre dos que no son buenos, precisamente, ¿no? Esto es como cuando dos arañas pollitos se pelean. No las pisen. Sí, claro, claro, claro. De cara a que se maten solas, pero la verdad que la que muera no me da lástima. No, no, claro, efectivamente. Y se ve eso, ¿eh? Fabio Lazán. Ya no genera ninguna empatía. A nadie. A nadie por el repudio a la violencia de género que sufrió, que eso es indiscutible, ¿no? A nadie, a nadie. Sí, claro. Mirá, hasta me da vergüenza porque en su momento todos nos compadecimos, criticamos, menos los pañuelos verdes y toda esta gente. Pero nosotros todos los seres de bien nos compadecimos de su situación. Pero ya esto es una novela de nunca acabar, un papelón. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Clarísimo. Mañana date una vueltita, si eres por acá. Pero fantástico. Y mañana vas a salir más temprano, sí, el sol. Así que qué felicidad, querido. Qué felicidad. Ahora le digo al pibe que te cobre y anda tranquilo. Chao. Chao, papi, buen programa, ¿eh? Hasta mañana. Saludos, chao, chao. Digan, compañero, arriba. En cada ciudad.